Bogotá y Avage, Bogotá y Avage, Bogotá y Avage Subanse, subanse, subanse amigos Bogotá y Avage, Bogotá y Avage, Bogotá y Avage Vámonos, vámonos, nos movemos, nos quedan pocos puestos Bogotá y Avage, Bogotá y Avage Hola que tal a todos, como están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el Eurotroute Simulator 2 Regresando a las carreteras colombianas con este Scania que pues traemos la empresa Rápido Tolima, una empresa que me la habían pedido mucho ya en los comentarios Cada vez que subía un video con un bus pues me decían trae el Rápido Tolima y pues vean el bus es Scania, como ya lo dije trae un motor de 400 caballos de fuerza con una caja de cambios de 14 velocidades Que como en todos los videos lo digo nada más estos buses traen 6 velocidades, entonces hagamos de cuenta de que llevamos 6 velocidades y vean ahí lo tenemos muy amplio Tiene mucho espacio en la parte interior, es muy cómodo en realidad para los pasajeros, traemos una muy buena iluminación Rápido Tolima, vamos rápidamente acá al interior, si quieren encendemos las luces o las apagamos, por acá traemos el interior de Scania Vean el logo y por acá la puerta, por allá los asientos ya de todas las personas que como lo dije nos dirigimos desde Bogotá hacia Ibagué Y pues vean vamos a subirnos nuevamente por aquí, por aquí, vámonos, 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 nos subimos, nos subimos, nos subimos Y vean acá tenemos a todas las personas que van a viajar, vamos, 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 ahí vamos a ir y pues vamos a ver rápidamente la ruta Vamos a ir, vean ahí la tenemos, esperen la marcamos exactamente donde tenemos que llegar, ahí esperen, esperen por aquí no era, era por este lado, era por acá Es por aquí donde tenemos que venir porque pues más adelante tal vez tengamos que recoger algunas personas Entonces tenemos que venirnos precisamente por este lado Esta es la ruta que nos han dicho y pues son 456 kilómetros de recorrido que vamos a hacer el día de hoy Por estas impresionantes curvas que van a estar muy buenas, yo sé que sí, ahora sí, vamos a escuchar el motor amigos, vamos a encender la máquina Ahí ya se está Ya estamos y pues bueno, acá la salida es hacia la, hacia la, bueno pues podemos salir aquí derecho, ¿no? Vámonos, metemos segunda y arrancamos Bueno, por acá ya estoy viendo el primer dilema que pues no vamos a ponernos a pelear con ellos, así que nada más vamos a usar la grúa Vamos por aquí, por acá en esta parte y pues vamos a ponerlo en este punto, nos adelantamos un poco Ahora sí ya lo tenemos y pues arrancamos, vamos a ver ahora sí, hacia dónde nos llevas GPS A ver, a ver, guau, ¿qué le pasó a la ruta? ¿Qué le pasó a la ruta? Creo que ahorita vuelve a su normalidad, vamos a ver Vamos a ver, ahorita tiene que volver a su normalidad, ahí lo llevamos perfectamente Creo que aquí teníamos que girar a la derecha, ¿no? A la derecha, a ver, acá en este punto y nos metemos hacia acá, hacia ahí, bien, perfecto, ahí lo vamos hacia la derecha Y ahí, ahí llevamos el rápido Tolima, nos vamos con esta Scania, transportando pasajeros hacia la ciudad de Ibagué Y pues fuímonos, ¿no? Hoy somos el super, voy a arrancar, vámonos, vámonos y vean, por acá ya estamos empezando a salir de la ciudad de Bogotá Tenemos el semáforo en verde, por acá un policía acostado que pues, ¿saben por qué? Nada más lo voy a tomar rápido Ay, no, 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 no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, lo tomé rápido porque Me dio por hacerle caso a una persona que decía que tomar esos policías acostados rápido en un camión, perdón, en un bus de estos Se sentía menos, entonces pues yo dije pues, nada pierdo con hacer el experimento, pero pues casi que perdemos el viaje, casi que perdemos el bus ahí, ¿no? Entonces no lo vamos a volver a hacer ahí, ya vamos en el cambio 2 y pues marchamos perfectos Un momento, vean estas carreteras, vengan acá y vámonos, 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 por ahí viene un T660 Viajando y pues vean acá, lo tenemos, acá lo tenemos, vean ahí va un Comotor, un Comotor De esos que vienen también a mi ciudad, a Florencia, a Florencia, a Caquetá también vienen esos Comotor, vean Y por acá dice Facatativá, ahí lo tenemos y pues por acá está el Dodge El Dodge va en la parte delantera de nosotros, vean ahí lo llevamos y por acá vamos a meter freno, 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 freno Y rápido, 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 vean acá lo llevamos, acá vamos perfecto hasta el momento, vean aquí marchando muy bien La vez pasada nos vinimos con el Rápido Ochoa y pues sí que nos tocó una aventura realmente buena Con ese Rápido Ochoa, ¿no? Con ese Rápido Ochoa nos tocó enfrentarnos a unos caminos impresionantes No aceleres, no aceleres, no seas desgraciado, no seas desgraciado, ¿por qué haces eso? No, pues claro que también va rápido, va bien rápido, entonces a la rebasada de este va a estar bien complicada A ver, ahí lo llevamos, vamos a irnos con esta cámara Uy, ahí ya nos encontramos con uno de frente, así que pues vámonos mejor por acá Vean, en este momento nos acabamos de meter a una carretera que pues esto sí es la simulación completa de un camino colombiano Vean, con mucha vegetación en la parte, bueno, de los dos lados, ¿no? Vean, tenemos del lado derecho mucha vegetación, del lado izquierdo mucha vegetación Y pues inclusive estos árboles dan sombra a la carretera, esto es muy normal ver cuando se viaja en carreteras colombianas Vean, acá en este preciso momento vamos metidos en una parte donde hay mucha sombra Vean, como para venir a acampar en estas partes, wow, es impresionante Está muy buena esta carretera, me está dando sorprendido Esto hace ver que, esto hace ver las bellas carreteras que hay en Colombia Las hermosas carreteras que existen Pues vámonos, vámonos, a ver, ahí nos vamos Vamos subiendo, vamos subiendo poquito a poquito, ahí le metemos otra velocidad Y lo llevamos, porque esto es un ascenso que siempre estaba bravo Que si no lo sabíamos, no lo sabíamos manejar, no lo sabíamos controlar Pues ya nos íbamos a fregar ahí, uy, con mucho cuidado, vamos a meterle acelerador No, mentiras, ya vamos pasajeros O pues si quieren también yo les meto acelerador de vez en cuando Cuando se pueda, cuando se puede, se quiere, ¿no? Entonces pues cuando se pueda meterle acelerador lo voy a hacer Y pues en realidad, vean, las cupas están muy entretenidas Aparte de que están muy entretenidas Pues esto lo hace mantener como, como activo a uno al volante Porque pues uno ya tiene que ir maniobrándolo Y precisamente eso es lo que me gusta Porque tras de que uno tiene que ir maniobrándolas ahí Las curvas están muy manejables, están muy amigables con los conductores O sea, me refiero a la parte de que, de que pues nada más Es como de tenerle confianza a tu vehículo Y ya pasas por aquí completamente sobrado Vean, parece que este amigo nos va a acompañar durante todo el trayecto Porque pues vean, yo para qué lo voy a rebasar Si aquí no hay, no hay problema, ¿no? No hay ningún lío, a ver, a ver Uy, 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 uy Nos estamos pegando ya mucho Ay, métete pa' caraca Métete pa' acá, vámonos Vámonos ahí, pues vean Vamos en el cambio 9 Empezamos, esto es un sub y baja de velocidades Esto es normal, ¿no? Esto es normal en carretera de subir y bajar velocidades Vean, es que las curvas así ya a veces se ponen un poquito pesadas Entonces el camión de adelante también tiene que ir Ir reduciendo su velocidad, ¿no? Porque pues tampoco uno sabe qué carga puede llevar Y pues no sabemos si las curvas le pueden afectar un poco En irse así a un lado Pero pues en realidad el camión este es porque anda Vean, en el momento de acelerar Le acelera y es que nadie lo alcanza Nadie lo alcanza porque Bueno, pues sí lo podemos alcanzar Pero no lo podemos rebasar debido a esas impresionantes curvas Vean a dónde hemos llegado, amigos Sí, que nos rinde Vean dónde hemos llegado Ya por acá le disminuyó Le disminuyó Y pues nosotros bajamos Sí, también le vamos a disminuir A ver, por aquí vamos a ver Y pues tenemos una estatus un poco, un poco abierta Ahí la tenemos Ahí la tenemos Y vamos tomándola poquito a poquito A ver, invadiendo un poco este carril Ya esto lo hago para no pegar con la parte trasera del camión Para no pegarle alguna bodega del camión Perdón, del bus Ahí lo llevamos Es que voy entretenido con la palabra camión Por el que va en la parte delantera Pero vamos en un bus Vamos en un bus ¿Cómo le voy a pegar a la bodega el camión? No, es que sí Es más, pues sí pueden tener bodega Pero para la herramienta En este caso llevamos las bodegas Para la herramienta también precisamente Y pues para las maletas de todos los pasajeros Vean esta curva como hay que tomarla Muy con el volante muy hacia la izquierda Y pues vean Esos de lado ¿No se se observen? ¡Wow! 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 ¡Vámonos! Vean, vean ese ¡Wow! Cuando estábamos en la parte de arriba Ya observaron como se miraba eso Como nublado Era muy entretenido En realidad que sí Se miraba mucha niebla En esa parte En muchas nubes Se miraba completamente Cerrado, ¿no? Como si tuviera ganas de llover Pero pues vean Apenas nos bajamos del Del cerro De la montaña Ya me volvo así Ya vean El sol vuelve a A tomarse la carretera Y pues venga Por acá esta curva está bien peligrosa Pues no está tan peligrosa Pero sí Está para Para no tenerle tanta confianza Al Al bus en esta partida Además de eso que ya se vienen curvas Impresionantes Vean, ahí vamos Vamos en el cambio 12 Y pues vámonos Bajamos Nos bajamos uno Y vean, vean Vamos, 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 vamos Viajando por las hermosas Carreteras colombianas Aquí lo llevamos Vean, ahí lo tenemos Y pues vean las carreteras Que nos esperan Por allá nos espera Esa carretera Que nos dice Vente para acá Vente para acá Acá te espero Acá te espero Vamos, vamos Allá Allá vamos Allá vamos Espérenos, espérenos Que ya vamos para allá A ver Vamos Acelerador a fondo Volando Bueno Manos en el volante Fuertísimo Y con mucho cuidado Con mucho cuidado Y nos pusimos muy locos Vámonos, vámonos, vámonos Y acá vamos a meterle freno Vamos a meterle freno Ya mucha diversión Mucha diversión Por el día de hoy Mentira La diversión continúa A ver, a ver, a ver El hecho Bueno, el único objetivo Es no estrellarnos Obviamente no causarle daño Al vehículo Entonces vámonos, vámonos, vámonos Igualmente no estamos invadiendo Mucho el otro carril Nada más Vamos un poquito acelerados Vamos a chingar Por ahora la velocidad permitida De estos vehículos Es la velocidad permitida A ver, a ver Una curva, una curva subiendo Vamos Sube, 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 sube Nos la aventamos en once Vean Ahí nos vamos Y la subimos en once Y nos metemos ya acá En esta parte Y pues vean Aquí vivo yo Ahí vivo yo amigos Si quieren venir a visitarme Ahí me tienen Ahí en esa parte Ahí son completamente inguitados Ahí caben la mayoría De personas Y pues sin decir más Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ahí lo tenemos Vamos Aceleramos Completamente a fondo Vean esta bajada Que tenemos En esta parte Uh, vamos Acá Ahí ya le metemos Freno, freno nuevamente Freno, 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 freno Miren, miren los stops Cómo alumbran en esa parte Ahí lo tenemos Wow Y nos vamos hacia acá Nos vamos desde acá Y seguimos Aguantiendo Le metemos una velocidad menos Porque ya escuchen el motor Vean Esta parte está como que Bastante poblada Hay demasiadas casitas Casitas muy bonitas Que pues aún no se termina La vegetación Durante Bueno, pues yo diría Que el 50% Ya del trayecto Lo hemos recorrido Con esta Con esta cantidad De árboles Que tenemos A los lados Vengan Ya cuánto nos resta Para llegar a nuestro destino 268 kilómetros Nos restan Y pues hasta el momento Todo el trayecto Ha sido de puro De puros árboles ¿No? A ver, a ver Con mucho cuidado En esta parte Con muchísimo cuidado Y vean Uy, ¿esto qué es? Esto qué es? A ver, a ver, a ver Por aquí con mucho cuidado No lo vamos a pegar En esa parte No le vamos a pegar Ahí en esa parte Por aquí Vengan Yo no puedo Si me quedo No, no, no Ahí Vengan, vengan Yo sé que mucho Me gusta que también Uno juegue de esta manera Pero pues es un poco complicado Pero siempre trato de hacerlo Siempre trato de hacerlo A ver Nos metemos un poco hacia acá Hemos descomendido Muchos animales En la caja Y más le digo Que exageradamente Nos vamos invadiendo En la otra caja A ver Por acá Y parecemos un borracho Parecemos un borracho Lo salvamos Lo salvamos Nos salvamos de esta A ver Y subimos lentamente Subimos por acá Vamos a dos mil revoluciones A ver, a ver, a ver Y le metemos chancleta Le metemos chancleta Completamente a fondo Ahí lo tenemos Ahí lo vamos Vámonos Vámonos Y venga por aquí Vamos a girar Y vean Ahí estamos Wow Nuevamente estamos En un cerro Vean como se ve A esto era lo que Tú me refería Si ven como se ve Como niebla En la parte de allá En realidad Caloma le quedó Muy bien hecho Este mapa Por ahí Ya hay nueva Nueva versión Que pues pronto La estaré trayendo También para que Ustedes la observen También hablé Estuve hablando con él Y me dijo Que iba a meter Nuevas ciudades Vamos a ver Si mete también Florencia Cajeta Porque ya en realidad Hace falta No hace falta Como la parte Del huila Y todo esto Toda esta parte Siempre hace Un poquito de falta Entonces vamos a ver Si Si la meten Y pues Nada Esperar Esperar a que él Tome la decisión Pues porque obviamente No su trabajo No es solo esto Él Tendrá sus otras Ocupaciones personales Entonces pues Hay que tener paciencia Hay que tener paciencia Pero de que De que el sueño De más de uno Inclusive el mío Se va a poder cumplir De que se puede cumplir Yo diría que sí Yo diría que ese sueño De tener Florencia Cajeta En el mapa Del Eurotrux Unlector 2 Se va a poder cumplir No les confirmo nada Pero pues Yo creo que sí Voy a estar ahí Hablando con él Porque pues en realidad Hace unos mapas Muy buenos Caloma Restrepo Creo que es Así su nombre Lo único que estoy bien seguro Es Caloma Él está en el grupo De Fallets En el grupo De Fallets Sí En el que tengo En Facebook Pues por si ustedes No lo conocían Amigos Búsquenlo ahí En Facebook Fallets Así como mi nombre Van a encontrar Ahí el grupo Que ya tiene Cierta cantidad De miembros Nada más Pues le dan Unirsen Y ya Y ya yo Los aceptaré Yo personalmente Los aceptaré Para que entren En ese grupo Y pues conozcan A la persona Que hizo este Grandioso mapa Este mapa Que está Súper bueno Súper elegante Que pues con cada viaje Me sorprende Cada vez más Porque en realidad Es así ¿No? Es así Y pues vean Acá vamos Dándole Dándole Al chofer Al chofer Al chofer Hoy estamos De chofer A ver Bueno pues todas las veces Uy 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó amiguito? ¿Qué pasó amiguito? Una venita Para ese buñuelo Una O mejor una gaseosita ¿No? Mejor una gaseosa Para ese buñuelo Es un decir colombiano Es un decir colombiano Es como para que Conozcan un poquito De la De la cultura colombiana Que pues Cuando ya uno Se encuentra a alguien Así pues No es como por Ofenderlo nada más Sino Como por molestarlo Que una gaseosa Para ese buñuelo Una vena O para molestar ¿No? Y pues vengan Acá lo tenemos A ver Y ahí nos vamos Ya esa curva Me estaba asustando Un poco Por ir tan confiados Tan ahí Contando los Los refranes Los decir que tenemos Los colombianos Pero pues bueno Ahí ya no nos pasó nada Tenemos la carretera Completamente sola Es una ventaja También enorme Y pues vengan Que esta curva Está bien cerrada Eso sí No se lo niego A nadie Vean ahí vamos Agundiendo nuevamente Agundiendo Con el rápido Tolima Vamos 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 Vean Estas ramas Si las ven Estas ramas Que nos encontramos De un momento a otro Con Con los buses Aquí Ya sea en la ciudad Estas ramas Ayudan mucho Estas dan un gran aporte A la pintura Que es rayarla Que es rayarla Es rayarla Por eso es que aquí En Colombia Muchos buses Bueno en mi ciudad Por ejemplo Ustedes encuentran El techo de los buses Completamente rayados Por eso Por precisamente Por esas ramas Que hay Pero hablo de los urbanos O sea de los buses Que transitan En la ciudad En los En los de carretera En los que viajan Sí ya para las ciudades En esos Sí ya Casi no Casi no me fijo Bien en esa parte De arriba A ver si tiene Tiene rayones Pero pues Normalmente Estos vehículos Traen muy buena pintura Una pintura Que pues Así tenga Los rayones Que tengan Eso casi Uno no lo nota A larga distancia Para ver Estos buses Municipales Con el cual Donde tienes que Ponerse A observarlos Completamente Porque estuvieron Uno tan desparchado Porque estuvieron Uno tan desocupado Para los que no No me entienden Para uno ponerse Venga Donde tiene rayones Este vehículo No Eso no Nada más uno observa El interior Ya que si un golpe Bien grande Ahí si uno dice Guau Que golpe 169 kilómetros Para llegar A nuestro destino Ya estamos muy próximos De Ibagué De Ibagué Vámonos Ya estamos Que llegamos Bueno no estamos Tan cerca Aún nos falta El largo trayecto De curvas El largo trayecto De bueno pues De una recta Que hay ya llegando A Ibagué Pero pues apenas Hagámonos a la idea De que apenas Estamos saliendo De las curvas Vámonos Vámonos Ya estamos saliendo Superándolas Cada vez más Y pues ahora Tenemos eso Una montaña gigantesca A ver Eso es como Una escuelita ¿No? Eso es como una escuela La que está ahí Eso es como un verlo En carreteras También colombianas Cuando uno va así De viaje Y pues de repente Se encuentra Con pequeñas Con pequeñas partes Donde pues habitan Personas Donde viven personas Entonces Ahí es normal Ver escuelitas Así pequeñas Pues para Para los pocos niños Que hay en esas partes ¿No? Entonces eso es Muy normal Pues aparte de eso Vean en cada parte De lo que estamos Y además Es como una finca Vean una finca Que está A borde carretera Entonces eso quiere decir Que cuesta Su billetal Cuesta su platica Esa Esa finca Y pues yo creo Que aquí ya descansamos De las curvas ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Vámonos a descansar Ya de este volante Nos vamos a descansar Pues vamos a ver Vamos a ver Si la carretera No nos dice No nos dice Que no nos niega Este gusto De que ya se nos acaben Las curvas Pues en realidad No es que vaya aburrido Pero pues Si ya un poco Preocupado Ya poco con dolor En los brazos Me tira Esta dirección De estos vehículos Pues se caracteriza Por ser una dirección Muy suave Una dirección Que pues Uno la puede mover Mejor dicho Con una pluma Con un dedo Tú puedes mover Una dirección De un vehículo De estos Es como una Supongo que es hidráulica ¿No? Es hidráulica Y eso es Completamente suave Vean ahí como giramos Ahí giramos A la perfección Nos abrimos un poco Como para no meternos Aquí en esta parte Porque ya me da Un poco de miedo A ver A ver A ver Y aquí Aquí creo que vamos A llegar un puente Un puente pues Donde ustedes Me van a decir El nombre Vean Está Entre la vía Bogotá Ahí vagué Vean este puente Como se llama Déjenme ahí un nombre Ya en México Si me dejaron El nombre Vean Esto no está Tan alto De abajo Lo que les decía La vez que pasamos Por ese puente De México Vean Por lo general Cuando pasamos Por puentes En Colombia Tenemos agua En la parte De abajo Pero pues Ahí en México Cuando pasamos Era un voladero Y eran muchos árboles En esa parte Vean Eran muchos árboles Acá tenemos Es agua ¿Cómo se llama Este puente? Me dejaron un nombre Por ahí una vez De uno de Colombia Que se llamaba César Augusto Y pues vean ¡Aciente! ¡Aciente! ¡Vámonos! ¡A ver! ¡Echenme! ¡Echenme! A ver Nos vamos a bajar Como los profesionales A ver No se vayan a bajar No se vayan a bajar Y pues ya se me puedo bajar A ver Intermitente Ya de la fan De la fan Espérenme Y pues vean ¿Qué pasó? Por acá Un carro Un carro Que se chocó seguramente ¿Y ustedes qué? Vengan Iba aquí Iba aquí Iba aquí Alemito Hágale Sube 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 Mentiras Ya nos vamos Vean Ahí está Nos subimos nuevamente De la fan Espérenme Uy 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 Ya 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 me cogieron Fue aquí A su TV A ver Vamos Metemos primera Ahí lo tenemos Y pues le apagamos La intermitente Quitamos Y va aquí Iba aquí Iba aquí Iba aquí Vámonos Vámonos Mentiras Ya no molestemos más Ya no molestemos más Que seguramente Están preocupados Por sus familiares Y yo Agregá Que le invito Súbase Súbase Ya no los molestemos Mejor más Porque me salen Es metiendo una pedrada Vámonos Avanzamos Y pues ya vieron Cómo era Dormilón Vean Para todos los que son dormilones Ahí lo tenemos Y pues ya vieron Esos cómo me hacían Muy bien Ahí con el pito Ahí Y piten Y piten Y piten Ahí Vamos Vamos Bueno Pues yo también Estando en los zapatos De ellos Haría completamente Lo mismo Solo por molestar Ahora amigos Que no lo hemos escuchado Wow Se escucha En la parte interior Tenemos un silencio Un silencio Completo Un silencio Que pues Ahí nos dice Departamento de Caldas 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 Frenate Frenate Hijo de madre Casi le pegamos Casi le pegamos Ahí a la punita De esta parte No le pegamos Es lo importante No le pegamos A ver Alcáncenme Si puede Alcáncenme Si puede Porque ahorita Sí le voy a dar Chanclete Miren 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 Cómo voy acelerando Miren las revoluciones Vamos 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 Ahí lo llevamos Si miraron las revoluciones Miren 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 Ahí lo llevamos Ya acá es vuelta Hacia la Izquierda Y ya estamos Y ya estamos más próximos Cada vez De llegar A nuestro destino A ver Aquí en 200 metros Gire a la derecha A la izquierda No Cgps No 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 Yo no sirvo Y Recordemos A ver Prefiero parar Prefiero parar A pegar Ni una Volteada Ni la I Madre Aquí Entonces Vengan Acá paramos En esta parte Ahora sí Lo tenemos Y pues no viene nadie Allá No viene nadie Allá No viene nadie Allá Vámonos 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 Ya vemos tanta Mamadera De gallo Ahí lo llevamos No viene nadie De ningún lado Y nos vamos Ay Por acá Otro policía Acostado Otro policía Acostado Parce A ver Aquí lo tenemos Y pasamos Eso Lindo mano Cómo brinca ahí Hágale Hágale pues Aceleremos Aceleremos Nuevamente Y los últimos 70 kilómetros Para llegar A nuestro destino Bueno 50 kilómetros Para llegar A nuestro destino 30 kilómetros Por hora No Mijita Conforme Está usted sola En esa En esta carretera Eso es obvio Que nadie le va a hacer caso De que vamos a andar A 30 Ah sí 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 Tenemos que hacerle caso Departamento del Tolima Departamento del Tolima Vean Ya vamos llegando Ibagué Aquí lo tenemos A ver Y Nos pasamos Nos pasamos ya ahí La puñita Y vamos llegando A Ibagué A Ibagué Donde pues vean Por acá nos encontramos Como algunos locales De venta Donde Pues no Aún no alcanzo a ver Sus nombres Es obvio que no los voy a alcanzar A ver Vean Aquí los tenemos Y pues creo que por acá Tienen que haber policías Acostados Acostados Porque es una parte Donde pues pueden estar Muchos niños Muchas personas Que de un momento a otro Puede un chinito De esos malcriados Puede salir a Atravesarse la carretera Entonces pues uno ya tiene Que meter freno Pero pues vean No han pensado De poner Un policía Ni siquiera un policía Acostado en esta parte Pues yo me lo aprovecho Yo me lo aprovecho Ya que los padres de familias Cuiden a sus niños Yo también cuido mi bus A ver Vámonos Ahí los llevamos ¿Otro peaje? No Ah no Es una gasolinera Pero otro peaje Pero ya también Se quieren volver Ricos A punta de peajes ¿No? A punta de peajes Y las carreteras Ah ah Las carreteras nada Pero pues en este momento Las carreteras están buenas Entonces Sí Los peajes han servido de mucho Los peajes sirven de mucho Vamos Y pues vean Ya estamos llegando A una parte pues Donde tenemos como Mucha palma Mucha palma de coco ¿Otro accidente? No ¿Pero cómo le llamamos a esto? La carretera Los muros Pues A ver No quieras No quieras Yo los entiendo Yo los entiendo Ah este man ya se quedó Este man se quedó dormido El del bus Vean Y le di ahí al furgón Bueno al camión Le dio al camión ese Y ahí Al barrinco Arrinco Y allá lo tenemos Allá estaba Si accidente Pues yo creo que No hubieran herido O sí Pues tal vez el conductor El conductor del bus Sería el mayor afectado ¿Por qué? Pues porque El choque se lo pegó En esta parte En la parte izquierda Ese espejo Se le voló ¡Ah! Que me va a rebasar Que me va a rebasar Hermanito Vámonos Vamos a ver Si me va a rebasar Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Y pues no pudo Yo no iba a dejar De acelerar Por darle El paso a este conchudo No, no, no Para nada Aquí lo tenemos Y ahora sí Hemos llegado A Ibagué Ibagué Acá lo tenemos A la vista Bienvenido A Ibagué Vámonos Nosotros somos Un fastidio total No, es que ni siquiera Llegamos y ya Estábamos gritando Vámonos Viajamos por las hermosas Cafeteras colombianas Con el Rápido Tolima Rápido Tolima Llegando ya a su destino Y Ibagué Y metele freno Acá a esta parte Y nos metemos Hacia acá A ver, a ver, a ver A ver Nos vamos Nos vamos Ahí vamos Vamos subiendo Vamos llegando A nuestro destino No nos encontramos Un Espreso Brasilia No nos encontramos Un Espreso Brasilia En la carretera Vean Ese es un Ese que vehículo es Es un Velotax Ahí va un Velotax Ahí Y pues vengan Despiértense Despiértense Muérganos Que ya hemos llegado A nuestro destino Hemos llegado Casi los años Ya llegando, ¿no? Vamos a dejarlo Acá en esta parte Vamos a relacionarlo Aquí, justito aquí Porque acá ya me voy A acostar a dormir Y pues hemos llegado Amigos Para todos los que vienen Ahí dormiditos Llegaron Sus familiares Los esperan No sé dónde están Pero ya tienen que bajar Es obligación Hacerlos bajar Así que bájense Bájense Y pues nos vemos En la próxima amigos Espero les haya gustado El video No olviden darle like Suscribirse Nos vemos en el próximo Hasta pronto